Pues ya estamos de regreso y les cuento que ahora nos vamos hasta Los Ángeles, adivinen con quién, pues sí, con ella merita la mera, mera petatera, la dura de este programa que es nuestra querida Nani Cárdenas, que nos tiene todo el reporte de lo sucedido en el concierto de Residente. Adelante querida Nani. Un músico quien no se cansa de decir la verdad y es conocido por su sabor latinoamericano, llega por fin a presentarse aquí en Los Ángeles, California, y él es nada más y nada menos que Residente. Quédense conmigo, les tengo todos los detalles. Comenzamos. Ex integrante de calle 13, René Pérez, mejor conocido como Residente, regresó a Los Ángeles, California, para sacudir el Hollywood Palladium dentro de su gira por Estados Unidos. Durante el concierto interpretó temas como el baile de los pobres, calma pueblo, adentro, la cumbia de los aburridos, no hay nadie como tú y atrévete. Salte del clóset, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate. Cabe destacar que Residente está nominado en los Latin American Music Awards por su video Sexo, con Dylan Francis en la categoría Mejor Video. Amigos, yo me despido, estén pendientes porque además va a estar presentándose próximamente en la Ciudad de México este 19 de octubre. Nos vemos hasta la próxima, regresamos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!